Hola, soy Juan Marín. En esta presentación vamos a ver una rúbrica para evaluar la fase de elaboración de trabajo final de grado en ingeniería de organización industrial. Los objetivos que me planteo es que al acabar esta posición, esta exposición, podáis saber quién y cómo evalúa la fase de elaboración de un trabajo final de grado, evaluar si has realizado correctamente esta fase de trabajo final de grado y relacionar esta fase con algunas dimensiones competenciales. En primer lugar, os cuento cuáles son las tres fases de un trabajo final de grado, de la que vamos a centrarnos en esta en la que vamos a centrarnos en esta presentación es en la elaboración del trabajo final de grado, que es una fase grande, larga, que lo abarca todo y posteriormente elaboraréis un informe escrito que depositaréis y después defenderéis ese informe escrito y todo el trabajo que habéis realizado para elaborar el trabajo final de grado en una exposición oral. Nosotros nos vamos a centrar en el marco general que lo abarca todo que es el proceso de elaboración y este proceso de elaboración puede ser evaluado por las dos personas o los dos agentes que intervienen directamente que son el alumno y el profesor director que supervisa este trabajo. Para ello os presentamos seis criterios que se pueden utilizar para evaluar en esta fase y vamos a ir desgranándolos cada uno de ellos en las siguientes transparencias. Empezamos por el primero de ellos que es la viabilidad del proyecto o del trabajo de campo que tenéis que realizar para obtener los datos que necesitáis en vuestro trabajo final de grado. En el peor de los casos, en el de menor desempeño, son situaciones donde no se ha realizado ningún análisis de viabilidad y entonces no es sorprendente que conforme vais avanzando os encontráis con más obstáculos de los que teníais previsto y al final no podéis conseguir aquello que pretendíais lograr con vuestro trabajo final de grado. Hay veces que estas cosas ocurren de manera ajena a vuestro esfuerzo o ajena a vuestra voluntad, es decir, vosotros os estéis esforzando mucho en realizar determinadas tareas pero necesitáis unos datos que dependen que lo den la empresa o que os permitan una visita a determinadas instalaciones o que os hablan determinado tipo de ficheros para los cuales no tenéis permiso y puede darse el caso de que en algún momento grado no tengáis acceso a la información relevante. Esto en el fondo es una falta de previsión cuando no habéis estado haciendo el análisis de viabilidad y en otros casos, pues bueno, no sería un problema muy gordo si vosotros ya lo habéis anticipado y tenéis elementos que os permiten superar todo el trabajo final de grado a pesar de que no sea tan perfecto como vosotros habíais deseado en un principio. En el extremo de la escala en el grado excelente tenéis que, podéis justificar la existencia de un problema o de una necesidad en la empresa y disponéis por lo menos de un método para resolver ese problema o esa necesidad. Lo habéis definido pero además tenéis por lo menos una forma de atacar o resolver ese problema que es lo que vais a manifestar en el trabajo final de grado. Tenéis acceso a suficientes datos de calidad buena como para poder hacer el diagnóstico o valorar hasta qué punto la solución es adecuado y podéis hacer los análisis que os permiten lograr aquellos objetivos. Cuando todo esto se cumple este criterio está en el tope de la escala. Evaluando este criterio al mismo tiempo estamos evaluando cuáles son vuestras competencias de diseño y proyecto. Otro de los aspectos que podemos valorar es hasta aquel punto podéis recoger información, la información necesaria para vuestro trabajo. Está relacionado con el criterio anterior pero aquí es un grado más independientemente de que tengáis disponibilidad por parte de la empresa o por parte del área que estéis trabajando de acceder información hasta qué modo habéis recogido información relevante y necesaria y de suficiente calidad para poder elaborar el objetivo que os estáis planteando. Analizando esta competencia también esta dimensión estamos analizando también cuál es vuestra competencia para el aprendizaje permanente y para moveros de manera autónoma y flexible en la captura de aquellos datos que podéis necesitar para seguir consiguiendo objetivos. El tercero es el grado en que comprendéis la tarea. En el peor de los casos en un extremo lo que ocurre es que no tenéis muy claro qué es lo que estáis persiguiendo ni para qué estáis haciendo el trabajo final de grado. En el otro extremo en el caso de un trabajo final de grado excelente en esta fase de elaboración pues sabéis lo que estáis haciendo, sabéis qué valor queréis aportar a la empresa, sabéis qué valor queréis aportar aquello que vosotros estáis analizando en el trabajo final de grado. En el fondo es diagnosticar una situación, analizar una situación, resolver un problema o atajar una necesidad que tiene un grupo de personas o una organización o un área o aquello que vosotros queréis estudiar en vuestro trabajo final de grado. Trabajando esta línea pues podemos evaluar cuáles son vuestras competencias de comprensión, integración y también aquellas relacionadas con pensamiento crítico. El cuarto de los puntos que vamos a observar tiene que ver con vuestra motivación, iniciativa, independencia y en última instancia pues lo que vamos a mirar es hasta qué punto tenéis, trabajáis de manera autónoma, si eres capaz de resolver problemas por tu cuenta o necesitas una supervisión guiada, estrecha y una y otra vez el director te tiene que estar diciendo qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, por dónde tienes que evaluar, eso sería uno de los extremos. En el grado medio pues necesitáis cierta orientación, más o menos frecuente pero podéis ir también trabajando por vuestra cuenta y en el extremo excelente tenéis una actitud proactiva dentro de este trabajo final de grado. Por supuesto, vuestro director va a tener un papel y va a hacer una orientación y va a estar trabajando con vosotros, pero vosotros proponéis y desarrolláis soluciones a los problemas, aportáis ideas, aprendéis técnicas de manera autónoma y rápidamente, en definitiva lo que estéis es resolviendo problemas en vez de generando problemas al desarrollo de este trabajo final de grado. Esto nos va a permitir evaluar también cuál es vuestra competencia de aprendizaje permanente que ya había aparecido en alguno de los criterios anteriores. El quinto de los puntos es cómo organizáis y planificáis las tareas. En el peor de los casos estéis haciendo las cosas sin ningún plan, las cosas surgen como surgen, sin ninguna antelación, sin ninguna previsión de cuál es el siguiente paso ni cuándo se va a realizar y en el mejor de los casos tenéis un plan detallado donde tenéis un listado de tareas donde sabéis quién tiene que hacer qué cosas, cuándo, con quién tenéis que intervenir, en qué fechas estará realizado y qué podéis medir para ver si eso lo tenéis completado. En el fondo lo que hacéis es un seguimiento de la situación y adaptáis este plan a las cosas que vayan ocurriendo mientras lo estáis desarrollando. Por supuesto ese plan inicial y esas fechas iniciales pueden moverse porque surgen imprevistos o porque las tareas se alargan más de lo que pensábamos o porque aparecen ideas nuevas que tenemos que incorporar y esto modifica el plan y esto es bueno, lo importante es que esto no es una sorpresa sino algo que vosotros podéis ir anticipando y podéis ir gestionando de modo que el desarrollo del plan en todo momento está trazado y podemos ir viendo cuánto nos falta y en qué situación estamos. Esto nos va a ayudar a valorar vuestra competencia de planificación y gestión de tiempo. Y el último de los criterios tiene que ver con innovación, creatividad y vuestra actitud emprendedora. En el peor de los casos no conseguís dar respuesta a aquello que pretendíais en el trabajo final de grado. No habéis logrado vuestros objetivos, no habéis conseguido resolverlo. En un grado medio estáis aportando soluciones tradicionales adecuadas. Muchos de los problemas o tareas que vais a abordar con un trabajo final de grado se pueden resolver perfectamente con soluciones tradicionales y eso es bueno, no es un demérito que tenéis. Si para algo se resuelve con lo que ya se sabe, genial, estupendo. Pero en algunos casos vosotros podéis resolver satisfactoriamente el problema aportando ideas originales o desarrollando vuestra actitud emprendedora. En este criterio nos va a permitir ver vuestra capacidad de innovación, creatividad y emprendimiento. En esta presentación os he explicado quién y cómo puede evaluar la fase de elaboración global de un trabajo final de grado. Habéis conocido cuáles son los criterios que se pueden utilizar para hacer la evaluación en esta fase y hemos relacionado estos criterios con las dimensiones competenciales. Si queréis descargaros la rúbrica que hemos estado utilizando en esta presentación podéis hacerlo en la página web de la escuela técnica superior de ingenieros industriales. En el apartado de evaluación dentro del trabajo final de grado podéis descargaros el pdf con esta rúbrica. Si queréis más información sobre el perfil profesional del grado de ingeniería organización industrial o sobre las competencias del título podéis visitar alguno de los enlaces que tenéis en esta transparencia.